En otras noticias, la epilepsia es una enfermedad que muchas personas pudieran considerar como el fin de sus vidas. Esto por las consecuencias que en el día a día se presentan. Y contrario a esto, John, el Hospital Internacional de Colombia en la semana de la epilepsia envía un mensaje alentador a las familias y a los pacientes que padecen esta enfermedad. Si usted o un familiar presenta síntomas que considera son relacionados a la epilepsia, no haga autodiagnósticos. Un especialista es crucial para saber cómo tratarla y que su vida sea diferente. Debe acceder al servicio médico para poder ser bien diagnosticada porque dependiendo del tipo de epilepsia es el tratamiento que mejor funciona. Las personas con un tratamiento con medicamentos para la epilepsia en un 70% puede quedar controlada y llevar una vida normal. El 30% de los pacientes que viven con epilepsia tienen una alternativa adicional cuando el medicamento no funciona, que buscará siempre mejorar su calidad de vida. Son personas que se han beneficiado notoriamente de la cirugía. Tenemos varios pacientes, pero el primer paciente operado fue un paciente que presentaba convulsiones dos o tres veces a la semana. Y desde septiembre de 2012 no ha vuelto a convulsionar. Un simposio para especialistas reunirá expertos en el tema, donde se brindará además la oportunidad a personas y familiares que padezcan la enfermedad para recibir de mano de expertos los mejores consejos. Los esperamos a todos este viernes a las 4 y 30 de la tarde. Están todos cordialmente invitados y aquí vamos a tratar temas acerca de que la epilepsia, cuál es su tratamiento, cómo lo podemos enfocar y sobre todo responder a todas las dudas, inquietudes que todos tienen acerca de esta enfermedad. Gracias. Gracias. Gracias.